Por eso están tan molestos nuestros adversarios e inventan, son capaces de declarar cualquier cosa o de difundir rumores. Y esto no sólo periodistas, no, intelectuales, académicos. Hace unos días la señora Denise Dresser anunció que yo había dado un golpe de Estado, ya no soy Andrés Manuel, soy Augusto. La gente ni se enteró que hubo un golpe de Estado, pero que ahora ya hay toque de queda en México. La gente académica, ya no quiero hablar de otras cosas, porque tienen una capacidad para inventar y es con lo mismo, manchar, tirar lodo, para también, si no logran convencer a la gente que está muy difícil, porque ya la gente despertó, ya no se deja engañar, ya no se deja manipular. El pueblo está muy avispado, muy despierto, es mucha pieza. Ese es el gran cambio que ha habido en los últimos tiempos, cambio de mentalidad. El pueblo de México es de los pueblos con más conciencia en el mundo.